La prefectura provincial Calama de la PDI, en colaboración con la Fiscalía Local, inició una investigación para enclarecer el asesinato de un joven comerciante extranjero de 24 años de edad. La víctima perdió la vida tras recibir un disparo mientras realizaba la entrega de pan en Calama, en la calle Alejandro Rodríguez. La policía está realizando diversas diligencias investigativas, con el objetivo de determinar las dinámicas de los hechos ocurridos, aunque de forma preliminar se puede establecer que la víctima se encontraba repartiendo pan cuando fue abordado por desconocidos, quienes lo atacaron provocándole la muerte. Bueno, efectivamente el día sábado estuvimos en la provincia de Calama un homicidio por arma de fuego que afectó a un ciudadano boliviano, 24 años, con situación regular en el país, el cual fue víctima de un sujeto que le dispara en su rostro, cierto, y producto de ello fallece. El móvil aún no está establecido, es parte del proceso investigativo que se está llevando a cabo, y es por ello que el grupo de investigación especial que tenemos en la PDI en Calama, específicamente en homicidios, se está abocando a hacer todas las diligencias respectivas para esclarecer el hecho. Específicamente las diligencias se han abocado a dar con el paradero del eventual imputado, reunir las evidencias que necesita el Ministerio Público para llevar a cabo de buena manera un proceso judicial, y por sobre todo queda en evidencia el profesionalismo con el que se trabaja por parte de la PDI. Eventualmente, cierto, tenemos un sinnúmero de diligencias que aún están en práctica, pero que próximamente esperamos tener resultados favorables respecto de este homicidio. Del día sábado, que lo está viendo la Policía de Investigación, están en muy buen pie, desde el punto de vista investigativo, y yo creo que en las próximas horas deberían haber resultados favorables. En el otro caso se da en la vía pública, por lo tanto tiene una connotación mucho más compleja, y esperamos que las diligencias que está desarrollando la Policía de Investigaciones con la dirección investigativa del Ministerio Público permitan en las próximas horas ya tener al responsable también a disposición de los tribunales, y que no exista impunidad. Uno de los elementos más relevantes para combatir la criminalidad es precisamente que no exista impunidad, y eso implica, digamos, que las labores investigativas tienen que dar resultados. En uno de los casos ya lo tenemos, y en el otro esperamos que en las próximas horas ya se pueda capturar al presunto homicida, en este caso de un joven boliviano que falleció la madrugada del día sábado. El hecho se registró en la vía pública, específicamente en la calle Alejandro Rodríguez, alrededor de las 6 de la madrugada del sábado 9 de septiembre, mientras la víctima se desplazaba en un furgón repartidor. Después del hecho fue llevado hasta el hospital. Sin embargo, perdió la vida en el trayecto. Hasta el lugar también llegaron peritos del Laboratorio de Criminalística Regional de Antofagasta, quienes trabajan en levantar todo tipo de evidencias, además de elementos de prueba por lo que se han realizado diversas pesquicias para enclarecer el móvil del ataque, y ubicar a quienes estuvieron detrás de este nuevo homicidio en Calama.